Una pregunta un poco... ¿Quién se duplió? Es que ayer me entró la curiosidad. Cuando ustedes los chicos se sientan, ¿se tienen que acomodar las bolas? ¿O las aplastan? Se acomodan solas, se acomodan solas. Sí, depende. Pero depende, depende también. Por ejemplo, a mí me ha tocado que tal vez estoy sentado y como que por error muevo la pierna a un lado y sí me apachan. Y es como que ayer se te da un jalón. Pero si estás sin boxer, sí. O sea, si estás con boxer, no. Si estás sin boxer, sí. No, no, a mí me ha pasado desnudo y en boxer. Pero he movido porque yo estoy... Ah, ya. No, me refiero a sentarse. Y sí me presiono un huevo con la pierna y duele. Pero depende, depende. Si hace frío es diferente. Pero si me tienes sudado también es otra cosa. Si se te pega en una pierna. No, man. Yo soy hombre medio asco. Es decir, porque no te bañaste, gringa. Amable es el hombre. No, pero...